¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle dando, güey. Estamos en Ghana. A ver este... ¿Qué nos toca? ¿El rival es una barra de chocolate? Wow, no lo puedo creer. Este... El video pasado lo pausé en corto, güey. Así, ¡pium! Así que... ¡Ay, no! Un hipopótamo ángel, güey. Los ángeles son mi defilidad. Mi defilidad. Junto con los... Enemigos en el world. ¡Ojo! Esa víbora roja, güey. Creo que nunca había visto una víbora roja. A la burger. Me gusta. Me pone hot. Ok, ok. Está mamadísima, ¿eh? Está mamadísima la víbora roja. Mmm... Creo que hasta aquí llegué, güey. Ese ángel se ve muy mamado. Tut, 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 tut. Lo bueno que la tipa esta de las cachetadas, güey, de la flor, pues, pega en área. Entonces está muy bien, güey. Está muy bien. Lo malo es que los ángeles aguantan un chingo. Ok. Empujadita, pa. Perfecto. Oigan, esa tipa es buenísima, ¿eh? Esa tipa, la de la rosa, güey. Es buenísima. Es buenísima. Top 10 unidades que me están gustando muchísimo desde que las conseguí. La tipa de la rosa. Tut, 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 tut. Ándele. A mí, mira. Perfecto, perfecto. Ya con eso creo que ya estoy controlado. Voy a tirar el rover. El náufrago. Y debería ahorrar un poquillo, güey, para intentar conseguir algo que pegue un chingo, como me agarrare el vejimo o algo así. Me agarrare, me agarrare. Empezamos con me... Ay, me hubiera esperado tantito, güey. Hubiera podido tirar el vejimo. Bueno, no pasa nada, güey. Así es este pedo. Nos vamos a relajar tantito, güey. Recargamos ahí. Porque quiero tirar también un vejimo. Bueno, estos me van a dar mucho varo, eh. Y siento que ya llevo mucho power. Así que nos relajamos un poquito. Ya casi puedo tirar a mi vejimo. Luego del vejimo sería el luga. Tut, 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 tut. Está difícil, güey. Están difíciles esos niveles, eh. Definitivamente el boss de este mundo, güey, me va a dar una tuliza. Porque imagínate, si los niveles estos ya están difíciles, güey. El boss va a ser un monstruo. Despiadado, así musculoso. Eso, tilín. Ya antojaron. Te imagino, güey. Ahora que me boss, ahora que me vier. Quiero ver su poder. Tut, 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 tut. Ojo, el luga aturdió a nadie. Qué grande. Nueva estrategia, güey. Eso es para infundir terror de que... Mira, este luga te puede llegar a aturdir. Ahorita no te aturdió ni a ti ni a nadie. Pero te puede llegar a aturdir. Tut, 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 tut. Por cierto, ahorita me voy a cambiar a ladrón por el de las espadas, eh. Porque estoy viendo mucho enemigo rojo, güey. Y siento que me podría ayudar. Aparte, ese güey es buenísimo contra enemigos rojos. Así que... Ha llegado el momento. Ha llegado el momento, chatita de mi alma. De mandar a dormir al ladrón. Me encantas, pero... Creo que se acabó nuestro amor, ladrón. Aquí no debería haber voz, ¿no? Porque ya lo que todo me salió, me estuvo muy difícil, güey. Salió un dos hipopótamos ángeles, güey. Estaban bien mamados. GG. GG. Completito. Sencillo. Sencillo, la verdad. No, casi me fueran. Pero... Ay, gracias, güey. Un tesoro superior. Eso es hermoso. Ahorita vengo. Voy a ir a ponerme al... Al de las espadas. Y a mejorar a la gigantona. Perfecto, Tilín. Ya mejoré mi mazo. Este... Oigan, Sudáfrica, güey. Todavía me faltan varios niveles, ¿no? Por lo que estoy viendo, güey. Parece que todavía me faltan varios bastantes niveles. Chale. Pensé que ya estaba cerca. No puede ser, Tilín. Y parece que también van a estar difíciles estos, ¿eh? Mira. Un conejo. No. Que ser tan despiadado es un conejo. A ver. Ok, voy a tirar este, güey. A ver qué tal va. Ya saben que es súper fuerte contra rojos. Perfecto. Fuertísimo, ¿eh? El alien lo debería calmar. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien quitarme al ladrón y ponerme a este güey. Porque hay mucho rojo ahorita. Estoy viendo. Andele, perro. Y fuerte contra todo en general. Mira. Empujó a un alien. Eso es todo, Tilín. Tut, 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 tut. Vamos a tirar esto para el perro o alguien. Luego tiramos este para los rojos. Y vamos sobradísimos, yo creo. Pum. Tum. Turururururum. Y ya podemos empezar a ahorrar para tirar vejimo y todas esas cosas. Ahorita les estoy sacando un rico counter, güey. Tut, 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 tut. Vamos así, vamos así, vamos así. El oso, güey, es preocupante, ¿eh? Ya me enfrenté a un oso una vez y casi me afuna. Así que vamos con cuidado contra ese pinche oso. Ojalá sea más débil que el otro oso, güey. Porque el otro oso era como semi-boss, creo. Así que ojalá este sea más flaquito. Todo chiquito, todo flaquito, espero. Luga. Luga 100% primero. Porque, este... Aturdimiento, ajá. Arre. Ya ni sabía qué decir. Tut, 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 tut. No le peguen a mi vejimo. Le pego a mi vejimo, el puerco. Ni modos, así es la vida. Los aturden, perfecto. Por eso es, por eso es Luga es God, güey. Por eso es Luga es God, por su aturdimiento. Tut, 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 tut. Ojo. Este oso es más débil, eh. Siento que este oso es más débil que el otro, güey. El otro al que me enfrenté antes. No sé. Eso me parece, pa. Otra vez aturdiditos. Perfecto. El vejimo se lo shinga. Bien. Me sirve. Tiramos al de las espadas, loco. Otra vez ha empujado el puerco este. Voy muy bien, eh. Creo que voy muy bien yo. No sé, Rick, pero... Ay, me chingaron al vejimo. Amá, mi vejimo. Me encanta mi vejimo, güey. Cada vez que me lo chingan, me duele mi nepe. Repercute en mi Anastasio. A ver, vamos así. Tut, 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 tut. GG. Pinche oso, güey. Pinche oso roto. Atúrdelo. Eso. Mira, se quedó así con el ataque, güey. Ay, ya lo hizo. Tut, tut. El oso de hace rato me la complicó, güey. Así que este oso me está dando bastantito miedo. Pero no somos culones. Bueno, sí, un poquito, pero... Hay que ser valientes también. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Necesito ahorrar, güey. Necesito daño. Voy a tirar a esta, güey, que es muy buena. La de los... La de los rosazos. Rózalo, vamos, rózalo Atúrdelo Ay, lo aturdió Pero ya cuando no había nadie ahí, güey, F Se van a chingar a Luga, güey Se van a chingar a Luga, no Todo menos eso, Tilín Ándale, güey, lo empujaron, lo empujaron Bien, 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 bien Eso es todo, bebé Aturdan, bien, 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 bien Ahí va el Mega Rari Vamos Mega Rari, sal ya Perfecto, 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 perfecto Necesito que se chinguen esos rojos primero Bueno, en general Me gustaría más que chingaran al oso Pinche oso, güey, está rotísimo El oso, te desprecio Con todo mi ser, perro, jamás te Perdonaré, Freezer Chinguense ese oso ya, güey Please Ese oso está muy fuerte, güey Ese oso está muy fuerte Mamá, güey, vas, ándale Ay, 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 ay Güey, los osos ya no son normales, güey Están súper open Pinches osos marcianos Están loquísimos, hermano Imagínate cuando me salga un elefante, güey Marciano No, mamá Eso va a ser horrible, pa Si el oso ya me quiere funar, güey Imagínate un elefante No Ño, 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 ño Ño, gracias GG, ¿no? Porque no creo que salga algo mal De esa parte del oso, güey Cañoncito Para acabar rápido Vejimo, chingale la base Eso Eso, T-Lint Esto Buen ardo, eh Buen ardo Tesorito Qué grande Tut, tut, tut Voy a ver un anuncio, banda Ahorita vengo, bye Perfecto Ya tengo energía Ahora puedo combatir Tut, 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 tut ¿Cuánto me hace falta, güey? Para ya llegar al nivel perro Ya quiero madrear al boss de aquí Aunque creo que me va a meter una tuliza Ah, Maradona, Marciano Nos volvemos a encontrar Ah ¿Me desafías? Nunca voy a olvidar este pendeje, güey Lo que hizo del Golazo A ver, para los que no sepan Había un niñito, güey Que pues le hacía falta Lo que viene a ser sus, sus, este Sus, sus partecitas Para caminar, pues Y no las tenía, güey Y decía Mi único sueño Es meterle un gol A Maradona Y el pinche Maradona Como que se lo quería cumplir, ¿no? Y fue y le Lo puso en una portería Y el niñito decía Por fin lograré meterle un gol Al Maradonio Pero resulta que el Maradonio Tenía otro plan, güey O sea, el niño quería Pararle un gol, perdón Pararle un gol Al Maradonio Y pues sí Todo iba bien Todo iba bien Pero resulta que el Maradona Dice Jamás perderés Una batalla Y le mete el golazo Al chiquillo, güey Y el niño Gol No, el Maradona Gol Y el niño Hay otro video Buenísimo, güey No sé si lo han visto Uno de De un niñito Que está jugando ajedrez Y le dice el vato Pero yo no seré tu rival Ahora, que pase El siete veces campeón mundial Vladimir Izmashchekov Mejor jugador de ajedrez del mundo Bestia del Soul of Kings Y la chinga Siete top mundiales en rank Y la chinga Y así, güey Y el niño pues lloraba, güey Todo paniqueado El niño de No, mamá ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está mamadísimo? ¿Por qué me puede ver en ropa interior? Así a través de los ojos ¿Se acuerdan de ese, güey? De ese meme No era un meme Era de una serie, güey Ah, de Bob Esponja De Ok, Patricio Digo, Calamardo Imagínatelos en ropa interior Ah, es musculoso O sea, porque se lo imaginó En ropa interior, güey Y él estaba mamadísimo, güey Qué padre Perdón, eh Perdonando divagando A ver, este nivel Me irá a salir un boss, güey Porque sí parece De esos niveles Que de repente Que sale un boss, eh Como que no me salió nada muy OP Ok, wanguros Un wanguro N-word Peligrosísimo, pa Pero Dos wanguros No deberían ser Tanto peligro, ¿no? Nada más ese N-word Sí me preocupa Pero Pues no Son canguros nomás Papi, ¿no? O sea Relajémonos un ching Ahí está Sencillo Sí, es que O sea, sí se ve peligroso Un enemigo boss Bueno, mini boss Que sea color Así Darkcito Pero Que sea un canguro Es como que Meh, meh Si fuera una jirafa O un elefante O algo así Es como Señor Me has mirado eso Pero si es un wanguro Meh Pinches wanguro ZZZ A dormir Maradona A meter goles En el cielo Perfecto Y un tesoro Muy bien, ¿eh? Muy bien Te espero un premio Ah, se reinició el día Se reinició el día Chale Ya me descubrieron Que ando grabando A las 12 Frisca Está bien, gracias Ok Y no me regalaron dinero En la vida real, güey Isla de paz Ah, ya hay festival De tesoros Y ya no tengo energía Güey, que asco Bueno, vamos a ir La de paz A ver si este Lo paso también Y nos acercamos más Al final de este pedo ¿Qué pedo? No, 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 no Yo conozco este nivel, güey Me va a salir una cabezota Roja Hay que ir así Hay que ir así Te conozco, te conozco Te he visto en mis pesadillas, güey Sí, sí Me suena Me suena mucho Que cuando aparece una cabeza así, güey Seguidito viene una cabeza Gigante roja ¿O no? Parece que no, eh Se ve calmado este pedo Se ve calmaduchi Siempre Gucci Voy a mejorar una vez Y ya no voy a mejorar más Para no arriesgarme Voy a tirar otro espadachingo Y por si sí sale la cabezota Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ahí viene la puerca Ahí viene la puerca Caballerito No, pinche caballerito No, geriondo Ay, ay, ay Amá, amá, amá ¿Este güey pega en área? Creo que ya perdí Ni porque lo sabía, güey Estoy bien torombolo a veces, eh Tenía que haber este Recargado solo hasta el 3 o al 4, güey Echale Espadachines Tienen un chingo de daño contra rojos Por favor, salvadme Ok, sí lo están logrando Ahí sí lo están logrando Me paniqueé, pero Ahí viene otra, güey Ahí viene otra Mamá Mamá Ya son dos Necesito fundarme a una, güey Necesito fundarme a una Para que me apoyen Mis gatos carísimos de París Por favor, por favor Chinguense a una cabezota Please Nomás una, pa Perfecto, perfecto Vegimo God Está difícil, güey Está difícil, eh A tomarla Eso, 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 eso Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien Valkiria Salvadme, chaval Ese güey pega en área Ok, perfecto, perfecto Mega Rari Uf Uf, 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 uf Ay, güey Ay, güey Estuvo extremo, eh Estuvo cardíaco Yo creo que si no hubiera traído Al de las espadas, güey Al que tiene un chingo De ataque contra rojos Me hubieran funado Creo yo, eh No estoy seguro Pero creo Que ya estaría Super funado yo No pasa nada, eh Vamos bien Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Cañoncito A dormir Pinche cabezota Esta no debería durar nada, eh Si de por sí Creo que las blancas Son más débiles que las rojas Tu, 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 tu 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 A dormir ¿Me puede hacer favor usted De dormirse? Aún no, parece Pero ya debería estar cerca, ¿no? Ya debería estar cerca De ser funatrix Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ojo, si aguanta, eh Si aguanta, está potente Pero esta ya no es peligro, hermano ¿O sí? La dormimos un ratito Perfecto Oye, si aguanta un chingo Guigirala Está mamadísimo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ándele Ahí está Perfecto, Gigi Solamente tenemos que Llegar a la base Y ya Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Sencillo Sencillo el tutorial Creo que me queda energía Para otro nivel, ¿no? O sea Oye, este era el último Gigi's Oigan, la base Tiene un chingo de vida Miren como no la puedo acabar rápido A la burger Tenía un chingo de vida La base Que me salían otras cabezotas ¿No? Ahorita de repente Güey ¿Tesoro? Gracias Un tesoro siempre es Gucci Güey Un tesoro Ah, ya no tengo energía Güey Machu Picchu Chale Yo pensé que iba a quedarme Super cerca No puede ser Bueno Ahí nos vemos banda Bye Están perrones los niveles Yo creo que mañana Tal vez ya ande llegando Al boss de aquí Güey Para que me dé una tuliza Porque no creo ganarle La verdad Para que nos engañamos Güey Ya debe estar mamadísimo Y esto ya se me está complicando mucho Así que No pinta bien Ahí nos vemos Bye Hasta la próxima Chau 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 chau